Es eso. Pero qué rápido corre la información, Vale. Para que tú veas. No, pero de verdad te quiero felicitar, porque a mí eso bailar el balme parece tremendo ridículo. Y bueno, prefiero que sea otro el que pase la pena. Ok, ya para, ¿sí? Además, si estás diciendo todo eso para hacerme sentir mal, pues fíjate que no lo estás logrando. Así que bye, bye. Definitivamente yo no tengo nada que buscar en tu fiesta, Rosemary. Además, tú ya escogiste. ¡Pase! ¡Hello, aborancito! ¿Podemos pasar? Bueno, ya están adentro, pero ¿qué son ustedes dos aquí? Bueno, tú me dices, si te molesta, nos vamos. No, no, no es eso, pero me extraña mucho. Pues párate y desmáyate, porque Rosy y yo estamos aquí. Porque necesitamos hablar contigo de algo súper importante. Ay, ¿ustedes dos quieren hablar conmigo? Ajá. Bueno, para que hayan venido hasta mi casa me imagino que debe ser muy importante, ¿no? No, importante no. Mejor, súper, hiper, mega importante. Ay, Ori, tú querrás decir. Súper, mega, hiper, archi, importante. No, Rosy, mejor súper, hiper, mega. Ok, 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 ok. Pero si es tan importante, ¿por qué no me terminan de decir? Ay, bueno, lo que pasa es que... ¡Estás como lindo hoy, Arán! Gracias. ¿Y? Y estás así, como fresco, como rozagante. Ah, y ustedes dos vinieron para acá para decirme eso. Ay, no, te vinimos a decir algo sobre nuestra amiga y Rosme. Entonces estás perdiendo tu tiempo. Yo no quiero saber absolutamente nada de Rosme. Chico, pero eso será antes, porque que yo sepa te la pasabas como un perrito faldero detrás de Rosme. Eso era antes, Ori. Entre tu amiga y Rosme y yo ya no existe absolutamente nada. Ay, Arán, no te hagas el duro. Mira, como dice el refrán, donde hubo fuego, ni que vengan los bomberos. O, bueno, algo así. Bueno, Arán, mira, lo que te queremos decir, Rosy y yo, es una preguntita con selección simple. ¿Y qué pregunta es esa? Tú vas a ir a la fiesta del cumpleaños de nuestro amigo Rosme. Opción A, sí. Opción B, por supuesto que sí. Y opción C, obvio que sí. Ah, ok. ¿Y para qué ustedes quieren saber eso más o menos? Ay, porque nosotras tenemos la leve impresión de que la italiana no la va a dejar vestida y embarcada. ¿Qué tal? ¿Cómo es la cosa? Ay, no, no. Creo que me gusta más el rock. Ay, es imperfecto. Hola, Yuli. ¿Estás sola? Sí, mi hermanito se fue a hacer un experimento en el parque. Ay, perfecto, porque necesito ayuda otra vez, pero esto es entre amigas. Bueno, tú me dirás, si la madre ciencia me da este magnífico cerebro, ¿es para ayudar a la gente como tú? Ah, sí, ¿cómo es la gente como yo? Eh, quise decir, gente con problemas, tú sabes. Ah, mosca, pues. Mira, el rollo es que necesito ir espectacular para la fiesta de Rosemary y no sé qué hacer. Ay, Eureka, esta es la oportunidad perfecta para mi nuevo programa. Ah, sí, ¿y qué programa es ese? Ven para enseñarte. Mira, este es un software que diseña los mejores vestidos y se usa a cada persona. No importa si es bajita, ¿cómo? Alta, flaca o gorda. Lo importante es que este programa crea un corte y del como por arte de magia. Ay, como por arte de magia. Ay, no. Ay, no. Ay, qué chaco.